el guayacán es un árbol de hojas perenne crece en latinoamérica y en nuestro ecuador es conocido por sus hermosas flores amarillas y rosadas desafortunadamente el guayacán está en peligro de extinción debido a la deforestación la tala ilegal y la urbanización la jci provisional el carmen es una organización que busca crear cambios positivos en las comunidades locales y globales uno de los proyectos más recientes es la adopción de árboles de guayacán su objetivo promover la importancia y la conservación de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente a través de la adopción de árboles de guayacán el sábado 15 de abril la jci realizó un evento en la quinta de la familia paz con la asistencia de algunos rectores de instituciones representante de comunidades cantones y promotores de la provincia de manaví ron almero presidente de jci provisional el carmen se dirigió a los presentes mencionando el interés de la participación es para mí un honor presentarles este proyecto con el ánimo de poder lograr una remediación ambiental por parte de nosotros los seres humanos que habitamos esta tierra en la universidad hace años atrás cuando fui dirigente estudiantil sembraron unos árboles producto de algunas construcciones cercanas a la entrada al ingreso de la universidad tuvieron la osadía y la mala fe de envenenar esos árboles los cuales dos desaparecieron porque pronto se pudrieron es por ese mismo motivo que inició en mi mente de formar una organización donde cuál podríamos nosotros luchar para la remediación del medio ambiente y no sólo eso sino involucrar a todo el sector educativo estudiantil para que pueda ser parte del mismo doménica sánchez presidenta nacional de la jc y mencionó que el compromiso de este proyecto debe ser de todos pero también necesitamos de ciudadanos mucho más comprometidos y guiados por un propósito de mi parte y a nombre de nuestra jc y ecuador de nuestras organizaciones locales espero que este sea el inicio no solamente de un gran proyecto sino de contar con la alegría de tener una nueva organización local local el asambleísta javier santos dijo cuál importante es ser responsable con el medio ambiente es importante poner los alimentos en la mesa no verdad es muy importante porque si mañana los agricultores deciden bajar los brazos y no sembrar nada no vamos a comer petróleo tenemos que comer nuestros productos que sembramos pero tenemos que empezar a darles las herramientas a nuestros agricultores para que puedan convivir no como no como lo estamos haciendo ahora viendo la alimentación como un negocio no entonces ser responsables con el ambiente significa que sembremos vida sembremos estos organismos que van a enriquecer la tierra pero también seamos responsables con lo que estamos haciendo y cómo estamos produciendo de parte de los presentes agradecieron y felicitaron la iniciativa de este proyecto y para ejecutarlo se sembraron más de 500 árboles de guayacanes en los terrenos de la familia paz para finalizar se hizo la siembra de más árboles que aparte de oxigenar el aire y darnos vida será un atractivo turístico que en un tiempo no muy lejano se pueda disfrutar para ciudadgaldía darwin cedeño